¿Por qué de un árbol bajó el pecado al ser primer? ¿Por qué de un árbol bajó el pecado al ser primer? ¿Por qué de un árbol bajó el pecado al ser primer? ¿Por qué de un árbol bajó el pecado al ser primer? El imperio, vivas de aquella manera A morir entre convictos Que estás, gritaba, blasfemías Vivas sabiendo de Cristo Tu amor humilde imploró Tu amor humilde imploró Arrepentido y sumiso Y tu omnipotente Dios Y tu omnipotente Dios Lo llevaste al paraíso Y tu omnipotente Dios Lo llevaste al paraíso